Vamos todos a lanzar en la fiesta Unidos con vosotros vamos a darle a Jesús El Señor que nos dio la libertad La libertad La libertad A su hombre, gloria a Dios Alabad a Dios en su santuario Alabadle en la magnificencia de su firmamento Y vamos saltando Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Alabadle con gozo, alabadle con gozo, alabadle con gozo Con una vueltecita para Cristo, con otra vueltecita para Cristo Jesús Vamos todos a lanzar en la fiesta del Señor Unidos con gozo vamos a darle a Jesús El Señor que nos dio la libertad Vamos todos a lanzar en la fiesta del Señor Unidos con gozo vamos a alabarle a Jesús El Señor que nos dio la libertad Libre, libre yo soy por el poder de mi Dios Cantaré, yo danzaré en la presencia de Jesús Mi Salvador Libre, libre yo soy por el poder de mi Dios Cantaré, yo danzaré en la presencia de Jesús Mi Salvador Mi Salvador Danza, danza iglesia, recibe tu victoria Alábale al Señor, porque ciertamente Él venció y nos dio la victoria Si Señor, Rey de Consuelo Siga alabando con gozo Siga adorando con gozo Siga alabando con gozo Alabable por sus proezas Alabable conforme a la muchedumbre de su grandeza Música Sáltalo, danzalo para Cristo Sáltalo, danzalo para Cristo Sáltalo, danzalo para Cristo Jesús Vamos todos a danzar en la fiesta del Señor Unidos con gozo vamos a alabarle a Jesús El Señor que nos dio la libertad Vamos todos a danzar en la fiesta del Señor Unidos con gozo vamos a alabarle a Jesús El Señor que nos dio la libertad Libre, libre yo soy por el poder de mi Dios Cantaré, yo danzaré en la presencia de Jesús Mi Salvador Libre, libre yo soy por el poder de mi Dios Cantaré, yo danzaré en la presencia de Jesús Mi Salvador Mi Salvador Gózate en el Señor Celebremos esta fiesta Porque libres somos En el nombre de Jesús Gózate en el Señor Gózate en el Señor Alábale saltando, alábale danzando Alábale saltando, alábale danzando Un gozo Un gozo Y alegría Libre, libre yo soy por el poder de mi Dios Cantaré, yo danzaré en la presencia de Jesús Mi Salvador Libre, libre yo soy por el poder de mi Dios Cantaré, yo danzaré en la presencia de Jesús Mi Salvador Mi Salvador Vamos todos, alabándole y exaltándole Porque libres somos Podemos alabar con libertad Con gozo, con gozo Aleluya